Cátedra médica a quienes sintonizan ahora queremos recordarle que hablamos con el doctor Sócrates Bautista en el día de hoy, enfermedad de Crohn. Ustedes pueden contactar al doctor al teléfono 809-685-0794 para citas y consultas. Doctor, ya tenemos claro de que esta enfermedad puede tener una extensión de afección desde la boca hasta el ano, pero ¿puede extenderse el daño hacia otros órganos? Sí, hay lo que se llaman manifestaciones extraintestinales, que son enfermedades generalmente asociadas a la colitis ulcerosa y a la enfermedad de Crohn. Pueden ser dermatológicas, pueden ser reumatológicas y pueden ser oftalmológicas y también al nivel del hígado, hepatológica. O sea, esos cuatro órganos, repítelo de nuevo, dermatológica, reumatológica, oftalmológica y hepática. Entonces, en el hígado puede aparecer una complicación que se llama colangitis eclerosante primaria. Se relaciona mucho, sobre todo con la colitis ulcerosa, más que con el Crohn. A nivel dermatológico, hay varias complicaciones. Una se llama pioderma gangrenoso. Dos, hay unas lesiones que se llaman eritema nodoso. Esas son las principales a nivel dermatológico. A nivel reumatológico, están las hipondiloartrosis, tanto central como periféricas. Y a nivel oftalmológico, está la uveitis y la epiecleritis. Esas son las enfermedades que generalmente se asocian con la enfermedad de Crohn. Entonces, siempre que uno tiene un paciente con estas enfermedades, debe de hacerle su interconsulta con estos especialistas. Doctor Lafontaine. Ahora bien, Sócrates, cuando el paciente viene a llegar aquí, ya ha pasado todo un trayecto. ¿De acuerdo? Hay algo muy importante en el diagnóstico, y es la oportunidad del diagnóstico a tiempo. Esa oportunidad del diagnóstico a tiempo reside en dos componentes. Uno, en que el paciente acuda a tiempo al médico. Y dos, en que el médico piensa en la enfermedad. La pregunta para orientación de la ciudadanía es, ¿qué una persona, cuando pudiera decir, oye, pero he ido a tantos médicos, no me han resuelto el problema, no puedo decir, sin embargo, tengo este síntoma que pudiera ser. ¿Cuál sería ese síntoma inicial? Y el médico, ¿cómo pudiera pensar desde el inicio que está frente a un Crohn? Esos síntomas iniciales. Y bueno, el asunto es que todo viene de la historia clínica. Entonces, hay que ver en dónde está el Crohn y cuál es el síntoma. ¿Tú me entiendes? Porque, por ejemplo, un Crohn que esté en el intestino delgado, generalmente, si hay una etenosis, por ejemplo, el paciente puede tener dolor alrededor del ombligo. Si es en el terminal, puede tener un dolor en el lugar donde está el apéndice. Si el paciente está perdiendo peso, si el paciente, hay pacientes que me llegan a mí y me dicen, no, doctor, pues yo soy de anémico toda mi vida. Entonces, tú dices, es porque el paciente, no, y yo he ido a hematólogo y me han dicho eso. Y yo, no, pero que no puede ser. Entonces, tú estás mal absorbiendo. Entonces, hay que buscar el intestino. Entonces, todo viene de la historia clínica del paciente. Entonces, el médico lo que tiene que pensar en el diagnóstico y trata de dirigir un poco la historia clínica. Y obviamente, yo le aconsejo a los médicos hacerle un hemograma, una PCR, un eritro y la calprotectina fecal. Y eso podría ya orientarlo a que ese podría ser el problema. Cuatro cosas. Pero la más importante es la historia clínica. Doctor, ¿podrías? No sé si te contesto. No, perfectamente. Principalmente para tantas personas como médicos generales a nivel de atención primaria, que son los que van a recibir estos casos inicialmente. Claro. Doctor, ¿podríamos establecer una clasificación de la enfermedad de Crohn atendiendo a las etapas en las que es diagnosticada? Claro, claro. Hay una clasificación que es la clasificación de Montreal, pero eso es un poquito más técnico. Sí, de una forma simple que la gente pueda entender. No, lo que pasa es, el estadio 1 es cuando afecta, por ejemplo, el lirio interminario y el colon. El 2 es cuando afecta el colon, el intestino delgado alto. El 3 es cuando está en el esófago y el estómago. Y el 4 es cuando hay enfermedad perianal, ya fístula perianal o fisuras. ¿Se podría relacionar entonces la enfermedad de Crohn? Si está muy avanzada, ¿se puede relacionar con el cáncer de colon? ¿Guarda relación? Mira, generalmente la colitis ulcerosa puede aparecer después de los 10 años. Una enfermedad de Crohn de colon aumenta la incidencia comparado con la población general, pero no es tan frecuente. Ahora, la colitis ulcerosa, después que pasan 10 años, y si tiene manifestaciones extraintestinales, como la colangitis eclerosante primaria, se relaciona con cáncer de colon. La colitis ulcerosa, no la enfermedad de Crohn. ¿Entiendes? Entendido. Mira, me vino un inquietud a la cabeza. Tú sabes que al único, al cirujano general, eso me lo aprendí yo desde que, allá por los 80, es la única patología que se le permite un porcentaje, no me recuerdo de cuánto, de diagnóstico fallido, en el caso de la apendicitis, por las miles de situaciones que hay en la apendicitis. ¿Pudiera haber en esos diagnósticos de apendicitis, donde uno no encuentra todo sano, un porcentaje elevado de Crohn? Definitivamente sí. Definitivamente hay muchos pacientes, bueno, gran parte de los pacientes que tienen enfermedad de Crohn, coincidencialmente, están operados de apéndice. y sobre todo, el Crohn del ilium terminal y del colon ascendente. Entonces, hay muchos pacientes que lo operan y por ahí están mal diagnosticados. ¿Por qué? Porque es un paciente que te viene diciendo, oye, hace una exacerbación del dolor, pero cuando tú lo interroga, el paciente te dice, sí, yo tengo dolor, mucho dolor ahora, no lo aguanto. Pero, eso me ha pasado en dos o tres ocasiones. Entonces, tú dices, un apendicitis no da un dolor intermitente. No. Y de comese de antelación. Entonces, hay que prender, eso le hace a uno prender el bombillito y le dice, oye, puede ser. Yo he visto apendicitis que se han perforado y realmente porque se ha ficturizado el Crohn. Y encuentra, y encuentran una peritonitis. Pero fue una fictura que abrió y obviamente abarcó todo. Entonces, son cosas que pueden pasar. Y muchos pacientes, el mismo Crohn le inflama la apéndice. Pero, no es un apendicitis como mi silvestre, es una enfermedad de Crohn con afectación de la apéndice. Hoy estamos hablando con el doctor Sócrates Bautista, el tema de hoy, enfermedad de Crohn. Recordamos nuestras líneas de contacto 809-682-9850, 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. Doctor, ¿cuáles son las opciones de tratamiento que tienen los pacientes con enfermedad de Crohn? Eso es otro programa. Vamos a tratar de resumirlo. No, mira, todo depende del momento que tú agarres al paciente. La enfermedad de Crohn es una enfermedad progresiva que afecta el intestino, ¿no? Y es un problema realmente autoinmune y nosotros trabajamos, le damos tratamiento para frenar el sistema inmunológico del paciente y evitar que esa cascada inflamatoria se detenga porque es como las fuerzas armadas le entren a tiro al país a las personas que tienen que defender. Entonces, eso es lo que pasa aquí. Entonces, lo que hacemos es dar tratamiento con dianas específicas para tratar de frenar el proceso inflamatorio y llevar el intestino a lo que se llama la remisión profunda que es cuando ya no hay inflamación y el individuo hace su vida completamente normal. De eso se trata. Entonces, hay medicamentos que hacen eso, que son los llamados medicamentos biológicos que inhiben dianas específicas en el en el sistema inmunológico. ¿Qué es una diana? Una diana, bueno, cuando tú agarras un rifle ahí y está practicando te ponen un un objetivo específico y ese objetivo es la diana que tú tienes que meter la bala en esa diana. En el blanco. El blanco, exactamente. ¿En el sistema inmunológico sería? Sería el la diana sería el lugar del sistema inmunológico que tú quieres bloquear. ¿Me entiendes? Por ejemplo, hay uno que se llama factor de necrosis tumoral alfa. Hay medicamentos que inhiben ese factor y se frena el sistema inmunológico. hay otro que trabajan a nivel de otro sistema que no deja entrar los leucocitos o sea, los glóbulos blancos sobre todo los linfocitos T dentro de la célula intestinal. Entonces, ya ahí hay otra diana y así se va manejando porque lo que hacemos es que tratamos el sistema inmunológico para que el sistema no dañe el tejido. Eso es lo que se hace. Hay pacientes que le tenemos que poner corticoesteroides para recuperarlos rápido pero los corticoesteroides no se deben de dejar. Los corticoesteroides es para sacarlos rápido de un proceso inflamatorio. Bien. O sea, cuando dicen que no se debe de dejar es que no se debe de dejar como tratamiento. Como tratamiento de largo plazo. Los otros sí. ¿Entiendes? Los otros sí y esos medicamentos son los que están en el programa de alto costo porque son bastante costosos. Doctor, ¿y cuándo recurrir a la cirugía en estos pacientes? Cuando el paciente se obstruye. Hay que tratar de no ir a la cirugía porque se habla de que a veces cuando empezamos a operar el paciente sobre todo en el intestino delgado es como un salami que tú empiezas a cortar, 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 cortar y al final te quedas con el cabito del intestino. Con un síndrome de intestino corto. O sea, la técnica de ahí a ahí. Exacto. Entonces, hay que tratar de evitar cirugías. Hay que tratar de evitar cirugía. Pero, cuando es necesario hay que hacerla. Sócrates, tú hablaste de que tenemos el programa de alto costo. El programa de alto costo trae los medicamentos necesarios para tú dar en la diana que tú necesites un momento adecuado. ¿De acuerdo? Claro. Ha habido problemas recientemente con el programa de medicamentos de alto costo. Ese problema que se está dando a donde que cuando fue pasado a promesas, bueno, esa situación ha afectado de alguna manera la adquisición de esos medicamentos? Definitivamente. Hay medicamentos que los pacientes no los recibían desde noviembre del año pasado y los pacientes empezaron a caer descompensados. Ya son, yo he visto como seis o siete pacientes descompensados descompensados que he tenido que recurrir a los esteroides para recuperarlos porque no están recibiendo su tratamiento o no estaban recibiendo y ya empezaron a llegar después que una periodista empezó a y de hecho a mí me preguntaron eso y salió en el periódico hoy del sábado no sé si ustedes lo vieron. No tuvo la oportunidad. Me llamaron y me preguntaron y bueno, yo le di mi respuesta y los pacientes con enfermedad inflamatoria empezaron a recaer. Pacientes que estaban completamente estables. Ahora bien, te está llegando el medicamento adecuado porque otra situación que se estaba dando era que habían cambiado el principio activo del biológico por un principio activo más económico en algunos de los medicamentos. En el caso de los medicamentos para tratar la enfermedad de Crohn ¿ha pasado algo similar? No, fíjate están los llamados biosimilares. Buen día. Un segundito. Vamos a dejar la preguntita ahí doctor para recibir esta llamada. Buenos días Cátedra Médica. Felicitaciones al doctor por su excelente explicación. Que tenga la amabilidad doctor declarar cuando los pacientes las personas pierden peso el problema se encuentra donde y cuál es y cuál es la complicación que hay o sea cuál es la manifestación que hay cuando la persona pierde el peso. Muchas gracias. yo le dije que una de las manifestaciones que tiene la enfermedad es la pérdida de peso. Ahora eso no es lo único que hace que un individuo perda peso y le dije que lo más importante era la historia clínica. Entonces para nosotros saber que una persona está perdiendo peso a cuál sería el problema nosotros tenemos que tener el paciente delante y hacerle una historia clínica. Entonces dependiendo de la historia clínica nosotros vamos a ver si es un síndrome de mala absorción por por una enfermedad celíaca si es un tumor que tiene el paciente si es una enfermedad de Crohn pero todo eso es en base a la historia clínica porque tú puedes perder peso que deje de comer o que no te esté alimentando bien o que tenga una diabetes entonces hay muchas razones por las que un individuo pierde peso entonces por una pérdida de peso solamente yo no puedo decir que es una enfermedad de Crohn obviamente tengo que hacer una historia clínica profunda para yo poder hacer el diagnóstico. Doctor usted sabe que vivimos en un país donde la gente le busca cura a todo en remedios naturales estos remedios como la sábila aloe vera hierbabuena menta funcionan para mejorar los síntomas de la enfermedad de Crohn mira yo soy un enemigo de dar medicamento no solamente eso sino medicamentos reales con un estudio hecho sin diagnóstico yo no creo en medicina natural yo sé que de ahí a veces sacan medicamentos bastante buenos pero no ningún medicamento de eso es válido si no tiene un estudio un ensayo clínico que demuestre que baje la inflamación y que se sepa la diana vuelvo a mencionarte el término el blanco donde trabaja por ejemplo hay muchos tesis tú a tú a mala madre que producen cirrosis hepática si tú empiezas a dar acetaminofén y le das más de 2 gramos por día tú le puedes provocar un paciente una hepatitis e incluso una hepatitis fulminante entonces fíjate medicamentos que se venden común y silvestre te puede llevar a un trastorno si tú no sabes lo que estás usando entonces en medicina hay que trabajar con diagnóstico si no hacemos diagnóstico hacemos mala medicina entonces se puede decir que esos tesis ayudan a que las personas vayan más tarde al médico y que se embromen por otra situación definitivamente mira explíquete el asunto de los bioequivalentes ah de los bioequivalentes de los bioequivalentes no lo que pasa es por ejemplo hay una droga que se llama inflisimab hay un laboratorio que la desarrolló ¿no? y cuando perdió la patente hay laboratorios que no pueden reproducir esas esas moléculas porque son muy grandes y están hechos a base de células entonces no es lo mismo que tú agarres la la fórmula del ácido acetil salicírico que es la aspirina y haga una copia correcta que eso es un genérico entonces en los medicamentos biológicos no pueden haber genérico sino similares se llaman biosimilares no porque ningún medicamento biológico es idéntico al otro son similares y actúan a nivel de esa diana y se le pone el nombre de inflisimab porque tiene las características y actúa a nivel del antitnf en caso de este medicamento pero no son iguales por eso es que se llaman similares son biosimilares pero todos se tienen perdón doctor la fonten recogiendo un poquito porque ya se nos está agotando el tiempo y para dejarle estas informaciones precisas a nuestra audiencia nos gustaría que en un breves minutos usted nos pueda dar esas recomendaciones de hábitos alimenticios alimentos que debo sacar de mi dieta alimentos que debo consumir más para no solo mejorar los síntomas en los casos de estos pacientes que tienen la enfermedad sino también prevenir la aparición bueno el tema dieta yo soy una ahí si yo soy medio natural ahí si la dieta ¿me entiende? yo prefiero los alimentos frescos y no procesados porque el problema viene de muchas veces de los alimentos procesados entonces los alimentos deben de ser frescos y eso es lo que yo le propongo a la que sean lo más orgánico posible que volvamos al campo ¿me entiende? ahora el tema alimentario en los pacientes ya enfermos todo depende si el paciente está en actividad o no porque si el paciente está en actividad si tiene suboclusión a ver si hay que darle dieta líquida o pero si el paciente hasta que se desinflame pero si el paciente está en remisión puede comer de todo obviamente no es alimento procesado eso no no se lo recomiendo muchísimas gracias el equipo de cátedra médica de verdad se siente muy complacido de poder tener al doctor Sócrates Bautista en el día de hoy aquí en este espacio en donde respetamos la salud y por eso tratamos de traer estas informaciones precisas para que usted cuide cada día más su bienestar en el sentido de toda la palabra doctor Sócrates muchísimas gracias doctor La Fontaine bueno gracias señor lamentablemente hemos tenido que concluir no por nosotros sino el tiempo nos hizo concluir con el espacio de cátedra médica hoy esté pendiente para mañana que traemos un tema de igual importancia hasta mañana cátedra médica porque la salud merece respeto